Con una jornada ambiental, la Policía y el Ejército Nacional enviaron un mensaje de protección y recuperación del medio ambiente. El principal objetivo es la protección de las fuentes hídricas, especialmente el río Pamplonita. Con una jornada de siembra de árboles para proteger el río Pamplonita, autoridades se unieron con el fin de brindarle un respiro a los afluentes hídricos. Agradecemos a todas las instituciones que se vinculan el día de hoy en esta sembratón. Estamos sembrando árboles nativos de la región, apostando a la mitigación del cambio climático y a los devastadores efectos del calentamiento global. Una actividad muy importante de resaltar con nuestros niños, con toda nuestra comunidad pamplonés, para reforestar estas zonas que son de gran importancia para nuestra población. En un trabajo integrado con nuestro glorioso Ejército Nacional, la Policía Nacional y el Colegio Provincial San José del municipio de Pamplona, estamos sembrando futuro en Pamplona, porque esto es lo que tenemos que sembrar en nuestros niños, para que todos unidos cuidemos el medio ambiente. Las instituciones educativas también hicieron parte de este trabajo, que llevó a sembrar una cantidad de árboles importantes para el futuro de estas fuentes hídricas. Para mitigar el calentamiento global y para demostrarles el trabajo que ustedes tienen y para seguir sembrando en el corazón de los niños el cuidado por el medio ambiente. Es algo muy bonito hacer este tipo de actividades con los niños, que ellos se integren con nosotros, que sembremos árboles, porque como dice el dicho, siembra un árbol, siembra una vida. Para nosotros este proyecto es mantener sana la naturaleza y viva, para que florezca y nosotros mismos poder cuidarla. La invitación que se hace a la comunidad es para que cuiden estos afluentes hídricos y no contaminemos el río Pamplonita, que es el principal recurso que tiene Norte de Santander. Norte de Santander